Emilia Escoto es una mujer chinandegana que decidió migrar hacia Estados Unidos a finales del año 2021. Lo hizo como muchos, pagando a un coyote que le prometió que en 10 días llegaría a su destino. Pero en Reynosa fue secuestrada por los Zetas, vendida al cartel del Golfo, y estos pidieron un rescate de miles de dólares para liberarla y que siguiera su trayecto. Los Zetas se identificaron y dijeron, somos los Zetas. Entonces desde ese momento todo el mundo comenzó, vos sabes, a temblar porque ya se sabe, los carteles son tremendos, porque lo que les interesa es el dinero. O sea, una persona que ellos agarran para ellos es dinero, no miran nada más que dinero. Escoto narra que solamente en su grupo iban siete adultos y ocho niños. Se estima que 120 mil nicaragüenses dejaron el país en el 2021. La razón principal, sociólogos e investigadoras la explican de diferente manera. En primer lugar, la crisis sociopolítica que el país viene arrastrando, como dije, desde 2018. El segundo elemento tiene que ver con la crisis de la pandemia. Tienen que salir también en busca de mejores oportunidades para ellos y sus familias como resultado de todo el desastre político que hay en Nicaragua. Y eso se ha traducido en un crecimiento de más de 200 mil nicaragüenses que salieron en el 2021. Estamos hablando casi de una persona por hogar. Costa Rica y Estados Unidos siguen siendo los principales destinos de los migrantes. El riesgo del secuestro no ha sido suficiente para detener el flujo migratorio. Podemos estar hablando para nicaragüenses de entre 100 hasta 1000 personas que han sido afectadas durante el transcurso del 2021 por alguna experiencia vinculada con el secuestro y en algunos casos con agresiones sexuales contra mujeres. El trayecto de la ruta migratoria a veces coincide con la ruta del trasiego de cocaína y entonces eso expone aún más. El riesgo de un secuestro en México lo viven miles de nicaragüenses. Entre estos, niñas y niños. Adultos, una buena parte de estos son profesionales. Es el recurso humano que está saliendo. ¿Qué significa esto? Que hay una fuga de cerebros como se le conoce usualmente en Nicaragua y eso significa que el país está perdiendo uno de sus escasos y más importantes capitales sociales para el futuro. Vos sacas tu carrera, tu profesión en tu lugar, en tu ciudad con el interés de servir con la situación política que existe en el país no se puede. La tristeza es que uno tenga que salir a aventurar, tenga que salir a exponer la vida para tratar de ver mejoría. Así está Cuba, así está Venezuela. Entonces son personas que tuvieron que dejar su carrera, dejar su casa, dejar su familia para poder salir adelante. Pero ¿qué depara el año 2022 en temas migratorios? Las perspectivas son difíciles. Las rutas del secuestro serán transitadas por miles más. Está la represión política, el populismo económico y la desinformación y la censura. Esa es la vida cotidiana de los nicaragüenses. Entonces el resultado de eso es que es una sociedad que básicamente está viviendo bajo el miedo y si no tiene opción de mejorar su condición de vida en ese contexto, pues termina emigrando o termina viviendo en peores condiciones.